Del lado derecho al lado izquierdo, ahí, brazo izquierdo recto hacia abajo, no recto hacia frente, extendido hacia abajo, mantén los brazos bien extendidos y nada más, movimiento de hombros, hombros, brazos ahí, sin mover la cabeza, y lo haces así despacio, recuerda que el ser agresivo no te va a dar nada, te va a dar descontrol nada más, no te va a dar más distancia, ser agresivo. La flexión, manténse flexionados hasta el impacto.